Los reyes de este año 2022 llegaron ayer y yo les había pedido un libro. Entonces les voy a mostrar que los reyes cumplieron y me trajeron un libro con el que yo estaba muy entusiasmada. Este es el libro que me llegó, que yo había pedido y los reyes cumplieron. Vamos a ver cuál de todos los que pedí llegó. Uy, me parece que es el que yo pedí. Sí, miren. Me llegó el libro de Carlota del Campo, Tierra Ardiente, que va por su segunda edición. Se agotó la primera en muy poco tiempo y los reyes la consiguieron acá, en elatril.com.ar, que tiene un montón de librerías. Les aviso que en varias está agotado y que hacen envíos a todo el país. Esta es Carlota. Miren Carlota. En algún momento, vamos a ver si podemos hacer algo con Carlota. Divina Carlota. Y fueron nueve años de investigación, por eso quería conseguirlo. Estaba muy ansiosa. Así que bueno, se los recomiendo, lo voy a leer y después les cuento cómo me fue con Tierra Ardiente de Carlota del Campo.